hola amigos del youtube sean bienvenidos a un nuevo video, en este video les puedo enseñar como ver las contraseñas de google asi es sencillo, entramos a google nada, solo le damos en los tres puntitos luego vamos, luego bajamos 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 hasta aqui aquí en configuración buscamos contraseñas contraseñas le damos y aqui estan todas las contraseñas que tenemos y por ejemplo esta contraseña de aternos solo le doy y le das aquí le das aqui y puedes ver tu contraseña y aqui vemos, ah, tienes que hacer tu patrón y esta es la contraseña creo que no la puedo mostrar porque no y ya eso es todo amigos del youtube chao no hablo takataka señor ni siquiera lo voy a intentar pero tomé clase de ingles en pre first asi que where is the library lo que se traduce literalmente como yo no negocio cara de culo y y y y luego ya que